de la parroquia Santa Lucía de Medellín para despedir a la congresista, quien falleció el pasado sábado 20 de enero, al parecer producto de un infarto. Hasta el lugar llegaron militantes del Pacto Histórico y la Unión Patriótica, quienes con objetos simbólicos, rosas blancas y rojas y banderines de esa colectividad honraron la memoria de la congresista. Como una mujer luchadora, forjadora, aguerrida, que luchó tanto por nuestras mujeres, que luchó por la igualdad, que luchó por la paz. Representó muy bien a toda nuestra familia, desde el punto de vista de liderazgo en el país, por todo su trabajo que hizo en favor de los afrocolombianos, de los secuestrados, por la paz de este país. Es un gran vacío también que deja a piedad con su fallecimiento. A la ceremonia asistieron la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, la senadora Aida Abella y representantes del Pacto Histórico, además de los hijos y familiares de Piedad Córdoba. Y sobre todo, como ella nos señaló, a pesar de las dificultades o las diferencias, siempre hay que apostarle a algo, la reconciliación, la paz, para que podamos salir como colombianos adelante, desde una manera, desde la unidad y la inclusión social. Después de la ceremonia religiosa, el féretro de la senadora salió hacia Jardines de Montesacro, en Itagüí, donde reposarán los restos de la congresista.